Un ciudadano usuario de la Gran Vía Yuma ha hecho llegar a la redacción de enlaces de noticias a su queja por el peligro que representan estos semovientes en esta ruta. En la Vía Yuma se viene presentando una situación hace bastante tiempo con el tema del ganado que se encuentra en la vía, hay muchos semovientes, encontramos por la vía búfalos, encontramos ganado, caballos, hay de todo tipo de animal suelto en la vía y se convirtió esto en un sitio de pastoreo. Los señores de las fincas no sé en qué andarán, pero no le paran bolas al tema y ya han habido varios accidentes y casi accidentes muy constantes. Como se observa, estos semovientes no tienen por lo menos a la vista quien responda por su tránsito en esta vía rápida y por los daños o accidentes que puedan ocasionar. Vemos que nos encontramos con un accidente fatal ahí, con el fallecimiento de un conductor de una motocicleta y eso es la constante. Muchos semovientes sobre la vía y veo que nadie hace nada, nadie, aquí nadie hace nada, la policía no recoge a esos animales, no le llama la atención de pronto a los dueños de finca, los finqueros no hacen nada, la ANI tampoco hace nada, Ruta y el Cacao no hace nada, entonces sí les agradezco que por favor le paremos bolas al asunto, ya han habido varios accidentes y tenemos muertos, entonces no podemos continuar con esa situación. Como se recordará durante el pasado fin de semana, el choque de un actor de la vía contra un búfalo produjo la muerte de ambos.